A nivel futbolístico la situación del equipo Veracruz está muy mal. No tocaré el tema ya que este no es un canal de fútbol. Sin embargo, aprovechando que todo el mundo está hablando del equipo de fútbol, me tomé la libertad de elegir este gran estado para narrar 9 de sus leyendas, tocando algo positivo en medio de esta situación triste a nivel futbolístico. Sin embargo, si sí te gusta el fútbol, puedes suscribirte a mi canal secundario Fútbol Baigoyi, ya que ahí sí hablaré del tema. Ahora sí hablemos un poco del estado. El estado de Veracruz, cuyo nombre completo es Veracruz de Ignacio de la Llave es un estado curioso, ya que tiene una ciudad llamada Veracruz. Sin embargo, esta no es la capital, ya que la misma es Jalapa Enríquez. Sin embargo, su ciudad más poblada sí es Veracruz. Fue fundado el 22 de diciembre de 1823. Ubicado al sureste del país, Veracruz tiene frontera con demasiados estados de la república, específicamente con Tamaulipas, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí, además de tener una enorme cantidad de costa que limita con el Golfo de México. En total, Veracruz tiene una superficie de casi 72.000 kilómetros cuadrados. También, Veracruz es uno de los estados con más zonas metropolitanas, es decir, conjuntos de pueblos y grandes ciudades. Ejemplos de estos son la zona metropolitana de Veracruz, la zona metropolitana de Jalapa, Poza Rica, Orizaba o Coatzacoalcos. El estado de Veracruz cuenta con 8 millones de habitantes, siendo el tercer estado con más población, solo detrás del Estado de México y la Ciudad de México. Veracruz, al ser un estado alargado de norte a sur, tiene la peculiaridad de haber tenido muchísimas civilizaciones prehispánicas. Esto debido a que estas civilizaciones se asentaban en poblaciones circulares y como el mar era vital para todas, tenían que usar parte del estado. Debido a esto, en Veracruz puedes encontrar remanentes de las civilizaciones Olmeca, Totonaca, Huasteca e incluso pequeños asentamientos mayas o aztecas. Ahora que conoces un poco más del estado, es hora de contar las leyendas paranormales. Así que ponte cómodo y disfruta porque Aigo Yo Destroys presenta 9 leyendas paranormales de Veracruz Pero antes de iniciar, recuerda que ya estamos regalando los premios por haber llegado a 1.100.000 suscriptores. Para participar, simplemente dale like a este video, coméntalo aquí abajito, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas de videos futuros y los directos donde se sortean los premios totalmente en vivo. Mucha suerte. Ahora sí, continuemos. Número 9 Una mujer de nombre Irene había pecado, ya que había ido a buscar leña en Semana Santa para después lavarse la cara en el río. Si me lo preguntan, no tengo idea de por qué estaría prohibido buscar leña o lavarse la cara en Semana Santa, pero así va la leyenda. Debido a este pecado, Irene fue castigada por Dios cuando se encontraba lavándose la cara en el río. De pronto el cabello de Irene comenzó a tornarse rojo, sus piernas se juntaron y se volvieron verdes, para luego de eso fusionarse en una larga cola de pez. Posteriormente una ola tomó su cuerpo y lo arrastró río adentro. La gente que presenció esto corrió a ayudarla, pero nada pudieron hacer. Luego de esto, la corriente del río eventualmente desembocó en el mar, donde Irene se perdió de la vista de todo. Los pueblerinos asumieron que Irene habría perdido la vida, sin embargo, semanas después se pudo ver a Irene convertida en sirena cantando una hermosa melodía. Sin embargo, los hombres al conocer las historias de la sirena supieron de inmediato lo que eso significaba, huyendo en sus barcos y botes del lugar. 8. Esta leyenda ocurre en las noches decembrinas en la capital del estado, Jalapa. Se cuenta que cerca del Panteón Palo Verde un taxista recogió a una señora. La mujer se veía bastante preocupada, por ende el taxista le preguntó que por qué viajaba sola tan tarde. La mujer respondió que se quedó en casa de unos compadres hasta noche. Cuando llegaron a destino, la mujer le pidió al taxista que le esperara, que simplemente iría por unas cosas. El chofer la esperó por aproximadamente 10 minutos. La mujer volvió y le pidió que la dejara de nuevo cerca del Panteón. Ahí ya la mujer se notaba mucho más tranquila. Cuando el viaje terminó, la mujer le dio una tarjeta al taxista. Le dijo que no tenía dinero pero que al día siguiente podía pasar a esa dirección a cobrar, que su marido le pagaría. El taxista aceptó sospechoso. Desde niño había escuchado este tipo de historias. Al otro día el taxista se pensó en ir a la dirección, pero le daba algo de miedo. Al final, se armó de valor y llegó a la casa y tocó la puerta. Sus sospechas fueron ciertas. La mujer que había subido la noche anterior era en realidad un espectro que había perdido la vida años atrás de pulmonía en diciembre y que cada fin de año se aparece para penar molestando a los taxistas. 7. La siguiente leyenda tiene lugar en Orizaba, Veracruz. Todo comenzó hace décadas cuando un trabajador volvía a casa luego de una extenuante jornada laboral en una obra. Ya era de noche por lo que el trabajador se sorprendió cuando escuchó el llanto de un infante. El trabajador, pensando que se trataba de un niño perdido, desvió su camino y fue en su búsqueda. Luego de un rato de buscarlo, encontró cerca de una laguna. El trabajador le preguntó al niño que qué hacía tan noche ahí, a lo que el niño respondió que estaba perdido y necesitaba ir a la iglesia de Potrerillo. El hombre le dijo que lo llevaría, sin embargo, el niño le dijo que lo tendría que cargar, pero de ninguna manera tendría que voltear a ver su rostro antes de llegar a la iglesia. El trabajador aceptó y cargó al menor. Cuando estaban por llegar a la iglesia, el niño comenzó a hacer ruidos extraños. El señor extrañado olvidó la advertencia del niño llorón y lo miró. Entonces se dio cuenta de que el niño era solo un disfraz y lo que estaba cargando era un monstruo pequeño pero horrible que reía de manera perturbadora. El hombre arrojó al monstruo y corrió a la iglesia, donde se refugió. Se cuenta que ese ser es un demonio que busca engañar a las personas para entrar siendo cargado a la iglesia y que cuando esto pase, la laguna de Ojo de Agua de Orizaba se desbordará, acabando con la ciudad. Número 6 En el año 1908, una pequeña niña de tan solo dos años de edad perdió la vida mientras jugaba con unas velas, causando un incendio accidental. Los padres de la menor mandaron hacer una hermosa escultura con forma de ángel en la tumba de la niña, para que el ángel la cuidara. Se cuenta que desde ese momento se puede ver al espíritu de la niña caminar por el cementerio, mientras la estatua del ángel mueve la cabeza siguiendo con la mirada a la pequeña, cuidándola. Número 5 Esta historia sucedió supuestamente en Tres Zapotes, Veracruz. Se trata de un pequeño niño que tenía mucho pelo en el cuerpo, así como una cola de mono. El padre del niño había tratado de ocultar ese secreto, sin embargo un día los demás niños del pueblo lo descubrieron y comenzaron a molestar al infante llamándolo Juanito el Oso. El niño muy triste le pidió a su papá que se fueran de ahí para que ya no lo molestaran. El padre le comentó que no podía hacerlo ya que tenía trabajo ahí, por lo que el niño se fue al monte, advirtiendo que le daría fin a cualquier persona que se le acercara. Antes de irse le entregó a su padre un caracol, así el padre agitaría el caracol cuando lo fuera a ver y el niño sabría que es él y no le haría daño. Pasó el tiempo y comenzaron a escucharse gritos horripilantes en el monte. La gente comenzó a desaparecer y se habló de un monstruo que habitaba la región. Este ser fue bautizado como el Zambomono. El padre del chico triste por la situación fue al pueblo a advertir que si querían pasar por el monte sin que el Zambomono les hiciera daño, debían hacerlo mientras tocaban con un caracol. Número 4. Esta leyenda ocurre en Alvarado, Veracruz. Hace muchos años un repugnante hombre que robaba, importunaba a las mujeres, molestaba transeúntes, rompía propiedad pública y privada, fue expulsado de la ciudad por los vecinos que estaban hartos de él. El hombre nunca jamás fue visto, sin embargo, tiempo después, una mujer se encontró a un perro negro enorme con ojos rojos. Este perro la miraba enojado. La mujer pensó que el perro estaría hambriento, por lo que se le acercó con carne para alimentarlo. Sin embargo, el perro la mordió. Luego de eso, el perro comenzó a hacer destrozos en el pueblo. Un hombre, harto, le pegó en la cabeza con un palo, noqueándolo al instante. Luego de eso, el perro comenzó a transformarse. Resulta que era ese despreciable humano del inicio de la historia. El humano despertó, se dio cuenta de que ya no estaba transformado en perro y salió disparado fuera del pueblo. Luego de esto, jamás se le volvió a ver. Número 3. Cuenta la leyenda que en tiempos de la Nueva España, un conde español se había casado con una joven veracruzana. El conde tenía que partir con rumbo a España muy seguido, por ende se dejaban de ver por meses. En esos meses, la joven aprovechaba para meter amantes en su casa. Sin embargo, luego de que el amante entrara a su hogar, no se le volvía a ver. Un fatídico día, el conde llegó antes de lo previsto y encontró a su esposa con uno de sus tantos amantes. Lleno de ira, sacó su pistola y les dio fin a ambos. Luego de eso, ordenó a los sirvientes que arrojaran los cuerpos a los cocodrilos, que vivían en un lago en la parte de atrás de la casa. Los sirvientes lo hicieron, pero los cocodrilos no se los comieron. El conde estaba muy extrañado por ello. Le preguntó a los sirvientes la razón de que los cocodrilos no tuvieran hambre y estos contestaron que la condesa había tenido decenas de amantes, pero que para que nadie lo supiera. Luego de tener relaciones, los aventaba a los cocodrilos. Los cocodrilos estaban tan llenos que no comerían en varios días. Número 2. Esta leyenda ya fue contada en el vídeo de leyendas de México, sin embargo, es evidente que al ser la más representativa del estado de Veracruz, debemos mencionarla una vez más. La leyenda de la mulata de Veracruz narra un hecho supuestamente real que sucedió en el estado en el siglo XVI. Se cuenta que esta noticia la podemos encontrar en nada más y nada menos que Lecumberri, Archivo General de la Nación. En la ciudad de Córdoba, Veracruz, una mujer hermosa a la que los pobladores bautizaron como la mulata, vivía en aparente paz. Al inicio la admiraban, sin embargo, después comenzaron a temerle. ¿Pero por qué? La razón es simple. La mulata había nacido ahí y había crecido con normalidad. Sin embargo, cuando cumplió aproximadamente 22 años, dejó de envejecer. Las décadas pasaban y la mulata de Córdoba seguía igual de bella. Esto comenzó a causar sospechas en los pueblerinos, quienes comenzaron a suponer que la mulata era una bruja. Debido a esto, el pueblo se unió para capturarla, por lo que una turda enardecida se dirigió a su hogar. La mulata no puso resistencia. Finalmente, la mulata fue encerrada en una celda y luego de un breve juicio fue condenada a muerte. El día llegó y un custodio fue a buscarla. La mulata pidió una última voluntad, que le dejaran hacer un dibujo en la pared con un gis. Su deseo fue concedido. Le otorgaron una tiza y fue así que la mulata dibujó un buque. Se cuenta que el dibujo era tan bello que cuando la mulata preguntó que si algo le hacía falta, la gente presente mencionó que solo le faltaría andar. La mulata le respondió, pues miren cómo anda. Luego de esto, para asombro de todos, la mulata saltó al barco dibujado y este comenzó a alejarse en la misma pared hasta que desapareció. Luego de esto, la mulata de Córdoba no fue vista jamás. Número 1 La siguiente leyenda ocurre en el tramo de carretera que va de Perote a Jalapa. Si tú vives en la zona metropolitana de Jalapa, sabrás que algunas veces por la noche se produce un efecto de neblina, pues es precisamente en esas circunstancias que se aparece el atapacaminos. Los choferes de autobuses, trailers y taxistas le tienen mucho miedo y respeto. Se cuenta que una mujer hermosa vestida muy elegantemente te pedirá ride. Si no se lo concedes, aparecerá de nuevo más adelante. Y si de nuevo no lo haces, se te aparecerá minutos después en el asiento de atrás del auto. Solo que ya no será una bella dama, sino un esqueleto con cuencas más oscuras que la noche. Dime, ¿te animarías a viajar de noche en esta carretera buscando a la tapacaminos? Dime en la sección de comentarios si te gustaría que fuéramos para allá a comprobar si la leyenda es real. Comenta aquí abajito qué historia te gustó más y también dime de qué otro estado te gustaría que hablara. No sin antes checar en la lista de reproducción que aparece en tarjetas ahora si no he hablado ya de él. Al final del vídeo encontrarás de nuevo esta lista de reproducción con todas las leyendas de Estados de México de las que he hecho un vídeo hasta ahora.